No sé si estoy en directo, vamos a ver, ¿estamos o no estamos? No sé si estamos, a ver, ¿hay alguien en directo? A ver, ¿está la cámara puesta? ¿Dónde está la cámara? A ver, empezar a saludarme si estáis en directo, no sé si hay alguien, estoy hablando sola. Hola, veo que hay tres personas en directo, entonces en teoría deberíamos estar en directo, ¿se me oye? ¿se me ven? Estoy torcida, ¿verdad? No estoy en el medio. A ver, ¿sí, no? ¿Estoy en directo ya? Ay, qué grado. A ver. Hola a todos, ¿hay alguien? Hola Susana, sí, estamos en directo, guay. ¡Holi! ¿Qué tal, cómo está? Joder, qué calor. Tengo la ventana abierta y hace un calor, está lloviendo, no sé si se oirá alguno porque está. Hace diez minutos, estaban cayendo unos truenos y unos rayos, una cosa, pero hace un calor, pa' Suiza. Así que, bueno, vamos a esperar un poquito, a ver si llegamos todos, estamos, de momento está Susana. ¡Hola! ¡Hola Susana! ¡Hola Christopher! La primera vez que estás en un directo. ¡Ah, mira, hola! Para todo ello una primera vez. ¡Hola Blanca! ¡Hola guapi! ¿Qué tal, cómo estáis? ¡Ay, qué calor! Que cuando me abanico, me suenan las castañuelas. ¡Hola Encarna! ¿Qué tal? Estoy torcida, pero voy a echar para allá. ¡Ay, qué calor! Mira, me abanico, me suenan las castañuelas. ¡Ay, qué calor! ¿Cómo estáis? ¿Qué hacéis? ¿Sí? Pues yo he salido del cine hace dos horas. He entrado a las seis a ver la peli y he salido a las ocho, así que lo tengo fresquito, fresquito. ¡Hola Juselyn! ¿Qué tal? Además, me estoy abanicando con el... me han dado esta postal, que ahora os lo voy a enseñar todo. Yo creo que me voy a poner la pinza o algo, mira, porque tengo mucho calor. Estoy intentando mirar a la cámara, porque sé que si la peli es larga, sí son 128 minutos, creo que ponía. Empezaba a las seis y hemos salido casi a las ocho. Pues sí, dos horas. Una cosa así. ¡Qué calor! Voy a recoger el pelo, que hace muchísimo calor. ¡Qué mala es la edad! No os hagáis mayores, que es un rollo esto. A ver, me voy a quitar el pelo. Así, a ver. Quédate ahí. Se me ha caído un pelo. Pues eso. A ver, ¿cuándo estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Estamos siete? ¿Ocho? Estamos aquí. Estoy torcida, ¿verdad? Voy a mover un poco la cámara, a ver si no se me cae el chiringuito. ¿Estoy en el medio? Sí. Vale, aquí. Pues eso, que he entrado a ver la peli, que os he puesto un post, he puesto un post en Facebook y uno aquí en el canal, para que vierais que sí, que efectivamente. Además, tengo aquí la entrada, que no me la han picado ni nada. O sea, veis que está sin picar. Que además era un cine súper chiquitito. No sé si había, pues estoy contando, pero no sé si había a lo mejor 30 plazas en todo el cine. Súper chiquitito. Que además no han puesto el aire acondicionado y estábamos cocidos todos dentro del cine. ¡Qué calor! Pero bueno, hemos entrado y había más. Creo que había dos hombres nada más. Todos los demás, éramos todas mujeres. Y yo, que ha sido muy gracioso, me han dicho mi marido en serio. Pues yo me he ido con mi libretita, haciendo notas. Que luego ha sido gracioso porque mis notas... Claro, estaba escribiendo a oscuras. Era como... Escribiendo así, para acordarme de todo, para poder deciros las cosas bien y tal. Porque claro, escribir a oscuras, o sea, no veía. Estaba escribiendo tal que así. Entonces luego ha sido muy gracioso para... Para entender lo que he escrito. Pero yo me maricomprendo a mí misma. Entonces, pues... Más o menos me voy a entender. Yo creo que algo... O sea... Parece sánscrito. Son jeroglíficos. Pero bueno, más o menos. Y... Lo único eso... Además la estaba súper... Sí, sí. No, era... Es que era un cine muy pequeño. Era un cine muy chiquitito. Porque además os voy a contar. En Suiza no está la película. O sea, me he tenido que ir a Austria a verla. Aquí en Suiza, la película sale el 6 de octubre. ¿Vale? O sea, la han estrenado en Austria y en Alemania el 7 de julio. Y aquí en Suiza sale el 6 de octubre. Entonces yo me he ido... ¡Hola, Mari Pili! Bueno, Mari Pili. Yo ya te llamo aquí como... Somos todos amigos. Yo te llamo Mari Pili. María del Pilar. Que yo me he ido a Austria. Me he ido a Austria a verlo. Aquí a Feldkirch. Esto va aquí mi entrada. Y además en este cine, que era súper chiquitito, tampoco sale todos los días. O sea, tenías que ir... Había 10... Pili, ¿no? Pues eso, Pili. Somos amigos todos. Que eso, que no sale todos los días. No es que diga había 2 o 3. O sea, era hoy a las 6. Y luego a lo mejor dentro de dos días a las... Yo qué sé, a las 8 y media. O sea, que no es todos los días. En todos los cines. Así que, bueno, yo me he ido hoy. Que yo ya. Porque además me ha pillado justo que yo volé a Madrid el 4 de julio. O sea, que el estreno me pilló en España. Pues claro. Si hubiera estado en Suiza, estaba yo ahí el día 7. El primer cine que tuviera cerca. Pero bueno, me he ido hoy a Feldkirch. He estado viendo mi peli. 9 euros con 50. La entrada. Hola, Chonenka. ¿Le he dicho tu nombre bien? Chonenka. Chonenka. Hola. Así que, ya os digo. Entonces hemos entrado. Aquí lo veis. La entrada. Que no la han abierto. No sé para qué. Entonces adentras, podías coger una... Esta es una postal. Os la enseño. A ver. Aquí lo veis. Es una postalita. Y delante está... Bueno. Está ella. Esta es la protagonista. Es Vicky. ¿Cómo se llama? Vicky Prieps. Que es la chica que hace de Sissi. Y luego podías coger un prospecto de esto. Es un folleto. Entonces que viene lo que es la... El cartel de la película. Y luego viene dentro. Pues imágenes de la película. Un poquito la explicación. Y luego aquí atrás. Pues igual. Una especie de sinopsis. De la película. Esta es ella con el rey Luis. Este de aquí. Es el rey Luis. Y ella. Luego aquí... Estos son Rodolfo y Francisco José. Esta es Sissi. Y esta es Sissi. Con Marif Estetics. Su dama de compañía. Y esta. Bueno. Pues esta es Sissi. Entonces estas eran las cosas que... Te daban... Hola Angélica. Hola mi chica. Estas cosas eran las que había. Cuando entrabas al cine. Podías llevarte estas cosas. Que yo me las he traído. Y me las he hecho para el thumbnail. Para la miniatura. Que queda buenísima. Y eso es lo que he cogido entonces. Yo creo que ya estamos todos. Somos 13. Así que yo voy a empezar aquí. A soltar hasta aquí mi rollo. La peli. Me ha encantado. Sissi fumando toda la película. Como un carretero. Toda la película fumando. La película me ha encantado. Me ha fascinado. O sea. Es una obra de arte. ¿Vale? ¡Hola Pepi! ¡Pepeta! A ver. O sea. A ver. Espérate. ¿Cómo pongo yo esto en palabras? A ver que yo me explique. No tiene absolutamente nada que ver con las de Romy Schneider. Nada. ¿Vale? Os va a contar el... Antes de que empiece a contar la película. ¿Vale? Spoiler. 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 ¿Vale? Si queréis ver la película vosotros y no queréis saber nada de la película. Por favor. Hasta luego. Venga. Hasta luego Mari Carmen. Hiros porque os la voy a destripar. Recordad el vídeo que os hice cuando... Cuando... Cuando la serie esta que está ahora en... En Disney. En Disney Plus. Por cierto. Que cuando salió en Disney Plus. Os lo puse en el vídeo. Y os hice un post y tal. Por si no lo habéis visto. Que os la destripe capítulo por capítulo y tal. Entonces. Si queréis... Ay. Acaba de entrar un mosquito. Bicho. Es que ha abierto la ventana. Me lo estoy cociendo. Eso. Que si vosotros queréis ver la película vosotros no sé cuándo saldrá en España. Si es que saldrá... Ya os digo que aquí en... 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 En Suiza sale 6 de octubre. ¿Cuándo saldrá en España? No lo sé. Si es que sal... Que saldrá. Supongo en algún momento. Perfecto. Pero lo que os digo. Si queréis verla vosotros. Si no queréis saber nada de la película y tal. Mmm. Hasta luego. Porque voy a contaros de qué va la historia. Vale. Entonces voy a intentar... Oye. Por cierto. Se ve bien la cobertura. No se pregunta. ¿La cobertura es buena? ¿Se ve bien? ¿Me estáis viendo bien? ¿Se me oye bien? ¿Todo bien? Me muestro un poco para arriba. Vamos a ver la cámara. Un mosquito. Fuera. Pero antes de que siga. ¿Se me ve bien la cobertura buena? ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. Vale. Que os voy a... Os voy a destripar la película. Vale. Os voy a contar las cosas. Lo que me ha gustado. Lo que no me ha gustado. Escenas buenas. Escenas malas. Os voy a contar... Os voy a destrozar la película. Quiero decir. Entonces si no queréis saberlo. Vale. Por fin. Iros. Si me queréis. Irse. Entonces eso. Que os digo. La película os va a contar el año. Desde el... Desde el momento en el que... Sí. Cumple 40 años. Pero que empieza en diciembre. Diciembre de 1877. Hasta... Más o menos casi. Creo que acaba en... Octubre de 1878. Una cosa así. Lo que es ese año. Tened en cuenta que Sissi ya no es una jovencita. Ya... Sissi está ya deprimida. Aburrida de la vida. Tal. Entonces es un año... En el que Sissi pues ya no es Romy Schneider. O sea. Es un año... Una Sissi... Con chicha. Una Sissi con chicha. Entonces claro. No vayáis con la idea de ver una Sissi... Naive. Es una Sissi muy... Tiene tela. Tiene telita marinera. Entonces... Es que es como muy... Es que es como yo me lo imaginaba. Entonces me ha gustado mucho en ese sentido. Tiene... Es muy sarcástica. Es muy... Muy depresiva. Muy... Muy seca. Pero es que está muy bien hecha. Es que la actriz... O sea. Ella... Lo ha abordado. O sea. Está espectacular. Lo ha hecho súper bien. O sea. Esta chica... Muy bien. Entonces ella empieza... Ya os digo. Estoy aquí mirando mis notas escritas en jeroglífico. Porque aquí yo era como en el cine. Sin mirar lo que estaba escribiendo. Porque a oscuras no veía nada. Entonces ya os digo. Empieza... Empieza con que tienen que ir a la inauguración. Algo en el museo de... De historia. Tal. No sé qué. Entonces están ahí. Está Sissi y tal. Y la están saludando. Y de repente ella hace así como... Hace como que se desmaya y tal. Y entonces... Se la llevan al palacio. Porque se supone que ya en mitad de la inauguración se ha desmayado. Y está hablando con el rey Luis. Que está en el Hofburg con ella visitándose. Están los dos partiéndose la caja. Porque ella no se ha desmayado. Lo ha hecho de coña. Porque no quiere estar en la inauguración. Entonces está... Luis sigue ella riéndose. No, no. Pero ¿cómo lo has hecho? Una vez que he hecho así... Y en el momento que me está mirando le mira y he hecho... Y el otro dice... No, no. A ver, cuentan. ¿Pero has hecho así? No sé si he hecho así y tal. No sé qué. O sea, es súper gracioso. O sea, la relación de Luis y... Luis II de Baviera. Se entiende. Y... Y Sissi está súper bueno. O sea, es muy divertido. Lo que pasa es que ahí empieza el primer momento. ¿Eh? Porque entra... Entra Francisco José a ver qué te ha pasado, ¿no? Que te has desmayado y tal. Y está Francisco José, ¿no? Está... Así sí la están peinando, ¿no? Está con el cabello y tal. Y está Francisco José, ¿no? Pues quitándose... Quitándose el uniforme. Que además Francisco José, no me digáis por qué. Tiene durante toda la película, debajo del uniforme, una especie de jersey de cuello vuelto. Como si fuera... Como si fuera un jersey de lana. Con el cuello... De cisne vuelto. Toda la película. Que dices... ¿Qué llevas ahí puesto? Una cosa muy rara. Pero bueno. Que él se está quitando el uniforme y de repente hace... ¡JRASH! ¡JRASH! Y se quita las patillas. Que te quedas como... Trabajado. Y llega un sirviente, ¿no? Con una cajita así. Con una especie de cojín y tal. Y le deja las patillas ahí en el cojín. Y se las lleva. Estás ahí como... Ha pasado. O sea que las patillas se supone que eran de pega. Vale. Primer momento de... Ok. Es cosa muy rara. Luego lo que sí se ve mucho que tiene... Sabéis cuando... Los que hayáis visitado el Hofburg... Espera, creo que estoy con la cámara un poquito. A ver. Estoy ahí. Sí. Lo que... Si habéis visitado el Hofburg... Sabéis que cuando tú entras por la... Entras por los aposentos de Francisco José... Y antes de llegar a los de... Sí, sí. Sabéis que hay un pasillito... Y hay como un... Un... Timbre. Estoy intentando... Estoy intentando leer vuestros comentarios. Concentrarme en mirar a la cámara... Y leer vuestros comentarios. Vamos a muy rara. Y no mirarme. Porque si no... Si admiro la cámara... ¿Veis? No os estoy mirando a vosotros. Tengo que mirar ahí. Entonces... Mi cerebro no da para más. Sabéis que hay un botoncito... Que Francisco José tenía que llamar... Como una especie de timbre... Cuando quería ir a ver a Sisi. ¡Hola Fátima! Entonces eso se ve... Durante toda la película. Que cuando él quiere verla... Pues está ahí un sirviente... Que está ahí el tío... Y eso como un... Entonces llega Francisco José... Y Sisi pasa de su... Un culo 33. Pero bueno... Se ve que él llama... ¿No? Cuando... Cuando quiere ir a ver a Sisi... Y lo que sea... El 33 de él... Porque ella está con... Con Luis... Entonces ya Luis se va y tal... Entonces estoy mirando... Mis estos... Entonces ya celebran el cumpleaños... ¿No? Y están ahí todos en la celebración... Entonces se ve... Durante la película... Sale el hostimo... ¿Sabéis? El niño de color este... Que tenía Sisi... Que era más o menos... De la misma edad... Que María Valeria... Entonces durante el cumpleaños... Le cantan... Bueno... No le cantan el... El happy birthday... ¿No? El feliz cumpleaños... Le cantan tal... Y entonces le traen... Es una especie de tarta... Súper bonita... Que... Que tiene como una especie de busto de Sisi... De ella misma... Dentro de la tarta... ¿No? Y sopla y tal... Es una cosa muy mona... Eh... Pero es que es muy... Ella como tiene como un trauma... Porque va... Va a cumplir los 40 años... ¿No? Entonces ella empieza a tener... Eh... Pues eso... La cosa de que se está haciendo mayor... Entonces se la ve... Se la ve... Visitando... Visitando... Manicomios... Como ella hacía... Lo que... Lo que no sé si... Si pasa o si no pasa... Es que ella va al manicomio... Y lleva... Lleva... Sale sus dos damas... Sale Marie Festetics... Y sale Ida Frenchy... Entonces lleva una especie de... De... Como una cesta... Y lleva unas cajitas de... De las... Las violetas estas... Confitadas... Que a ella le gustaba tanto... Y se las va regalando... A... A... Los enfermos... No sé si ella lo hacía o no hacía... Así que ella visitaba los manicomios seguro... Y a los enfermos también... Pero que les... Si les regalara... Si les regalaba... Las violetas... No lo sé... Pero en la película... O sea... Hola José... Mi José... Hola... Hola María Paula... Amiga... Entonces le va... Es que estoy mirando mis notas... Vale... Para explicaroslo todo bien... Luego hay una escena muy rara... Como a ella le da... Como un yuyu... Porque una de las cosas que ve en el manicomio... Es una señora... Una chica que está atada a una cama... Una especie como de... De... De jaula en una cama... Tal... No sé qué... Hola Julia... Y a ella... Como que eso le afecta mogollón... Y en mitad de la noche... Se va a despertar a la niña... A María Valeria... Que por cierto... Me ataca en toda la película... María Valeria con el pelo suelto... Tal cual... No importa la ropa que lleve esa niña... La niña va con el pelo suelto... Que es como... Una... Una trencita... Un... Recogele el pelo a esa niña... Por Dios... No puedo... No puedo... Con el pelo suelto de la niña... Pero bueno... Es una chorrada mía... Entonces se va a despertar a la niña... A mitad de la noche... Y dice... No venga... Vamos a dar un paseo... Y le dice la niña... Pero mamá... Que es de noche... Por Dios... Y se lleva a la niña... A montar a baño... A mitad de la noche... La niña se pone enferma... Claro que se pone enferma... Obviamente... Entonces se la lleva... Se la lleva de vuelta al palacio... La niña coge fiebre... Claro... Y entonces viene Francisco José... Le monta un pollo... Que lo flipas... Y le dice... ¿Tú qué pasa contigo? O sea... No me voy a quedar aquí viendo... Cómo pones a la niña enferma... Entonces la otra dice... Es que yo tengo por escrito... Que aquí la educación de los niños... Es cosa mía... Le he dicho ya sí... Pero... Pero si la vas a poner enferma... No... Entonces empiezan como... No es que le echen cara... La muerte de Sofía... Pero se lo deja ahí caer... Es que durante toda la película... O sea... No hay... Ni cariño... Ni amor... Ni respeto... Entre Francisco José y Sisi... O sea... Francisco se las tira... Se las tira... ¿Y cómo? ¿Sabes? Entonces le dice algo así como que... En aquel entonces... No sabían... No pudieron evitar... Lo que pasó con Sofía... Pero no va a dejar que... Que pase lo mismo con... Con María Valeria... Entonces... Sí, sí... Lo que le dice es algo así como que... Que... Que Sofía se hubiera enfermado también... En... En... En Viena... Aunque no se lo hubieran llevado a Budapest... Bueno... No sé qué te la hago así... Entonces se ve además que... Sí, sí... Después de eso se va... A la habitación de Sofía... Que está todo como... Como los muebles tapados y tal... Entonces está el cuadrito este... Que hay una foto de Sofía... Entonces ella empieza a decir... Ojo... Pues ahora tendría 22 años y tal... No sé qué... Es una escena un poco como muy... Te da mucha penita... Eh... Otra cosa que me ha llamado la atención en la película... Está muy bien hecho... Que Sisi es más alta que Francisco José... Todas las escenas se ven que Francisco José la mira como un poco para arriba... ¿Sabéis que Sisi era más alta que él? En los cuadros, en las fotos... Está como en Photoshop hecho... Que este... Sea más alto él... Pero era más alta ella que él... Y esto se ve también en las... En la película... Entonces estoy mirando... Estoy mirando vuestros comentarios... Perdonad que ahora me vaya... Sí, no, que discutieran... Porque es lo que... La película es una cosa muy rara... Porque... Porque... Tenemos la cosa siempre como de que Francisco era... Bueno, el perfecto caballero y tal... Entonces ahí yo creo que ahí se... Le han puesto un poquito más... Más seco de lo que era... Pero... Está bien, es un buen cambio... No le han puesto... Como el de la serie... Esta de diciembre... Que o sea... En esa serie... Era Francisco... Era para hacerle... Meto así... O sea... Insoportable... O sea... Francisco el de la serie... Es para decir... O sea... Es que... Horrible... O sea... Es que... Insoportable ese hombre... Bueno... El caso es que luego han quedado... Y Francisco José está enfadado con él... Con ella... Y no va... O sea... No va a desayunar con ella... No va a comer con ella... Pasa de ella... Entonces va ella a buscarle a él... Pero no quiere porque... Por lo que se ve... Los sirvientes dicen... No... Que ya se ha metido en la cama... Y claro... Sisi hace así como... Se ha metido en la cama... ¿No? Claro... Todavía le insulta al... Me hace mucha gracia... Porque le dice... Le dice a Sisi... Al... No sé... Es uno de los sirvientes... ¿No? Que le dice... ¿Qué pasa? Que está enfermo... Y le dice el sirviente en plan de... No... Que se ha ido a la cama... Con cara de póker el pobre... Porque ya sabemos todos... Lo que estaba haciendo en la cama... Y le mira a Sisi al sirviente... Y dice... Ni pollas... ¿Qué culpa tiene el sirviente hija? Bueno... En el caso que... Que a Sisi le pone tal... Y se van a Inglaterra... Dice... Pues me voy... Y se va a Inglaterra... Y entonces va Rodolfo... Y le dice... Mamá... ¿Cómo que te vas ahora? Venga... Que me voy contigo... Y se va a Inglaterra... Entonces están... Que además está súper bien... Porque Sisi... Habla con la niña... Con Valéry... Hablan en... Hablan en un caro... O sea... La película... Está en alemán... En un caro... En francés... Y en inglés... Entonces se van a Inglaterra... Y tanto... Tanto Rodolfo... Como... Como Sisi... Hablan en inglés... Entonces aparece... Bay Middleton... Hello Bay... ¿Qué dices tú? ¡Uh! Aquí va a haber rollete... Y aparece... Bay Middleton... ¡Ojo! Somos 25... ¡Qué guay! Aparece... Bay Middleton... F. Steve Wonder... Y aparece María... Su hermana María... La exreina de Nápoles... Que dices... ¡Uh! Aquí va a haber... Aquí va a haber... Pelea de gatas... Y hay pelea... Hay pelea... Entonces se ve que... Estoy mirando aquí... Pero hay una cosa muy rara... Que aparece... ¡Ah! Pero era cierto que Sisi hablaba... Con un guaro... Sí... Sisi hablaba... En un guaro con Valeria... Entonces hay un momento incluso... Que viene la niña a verla... Mientras Sisi... Además está Sisi... Haciendo gimnasia... Que está con una especie... Como de pantalones... Descalza... Y está colgada... Un poco abajo de las... De las anillas estas... Del... Del Hofburg... Y... Y está hablando... Y la niña no sé qué le dice... Y le dice a las sirvientas... Oye la niña está leyendo mucho en alemán... Como diciendo... Hay que hablar más en húngaro... Además se ve durante todo el rato... Se ve que a la niña no le hace ni puñetera gracia... Que su madre le hable en húngaro... Se ve como que la niña todo el rato... Le está diciendo... ¡Ay mamá! Por favor... Pórtate... ¡Ay mamá! Es que esto no se hace así... Y es que... Y es que verdad... Porque a María Valeria no le gustaba nada... El tema de Hungría... No le gustaba que su madre... La asfixiara tanto... No le gustaba que su madre se portara así... Pero bueno... Eso sería para otro día... Pues eso... Pues lo que te digo... Pero es que en la película... Eso está muy bien hecho... Porque es todo el rato diciendo... ¡No mamá! Es que... ¿Por qué haces esto? Es que mamá... Es que... ¿Cómo haces estas cosas? La niña es chiquitita... O sea... Está muy bien hecha... Os lo digo... La película está muy bien... ¿Dónde estaba yo? Que se va a Inglaterra... Entonces se ve ahí el... Se ve ahí el... Las miraditas con Bey y tal... Entonces llegan y se saludan y tal... No sé qué... Entonces incluso Sissi le dice... ¿Qué tal Charlotte? Sabéis que estaba Bey... Que estaba ahí... Que se casaba... Que no se casaba con la chica... Estaba ahí y tal... Entonces tú te lo estás viendo... Diciendo... No me hagáis esto... No pongáis aquí cosas que no son... Y... Entonces aparece de repente... Por la noche... Un señor francés... Que no sé cómo se llama... No me queda con él... No sé si han dicho el nombre... Pues si han dicho el nombre... Yo no me queda con él... Que viene a decirle... Que tiene un aparato... Para hacer imágenes y movimiento... Que puede hacer películas... Por decirlo de alguna manera... Que es un aparato nuevo... Que ha aprendido a hacer películas... Y que quiere grabar a la emperatriz... Y te quedas ahí diciendo... ¿Lo qué? Y le dice... Sí, sí... Ah, sí, sí... Yo lo hacemos esto... Sí, sí... Y te quedas como diciendo... Eh... Eh... Perdón... Entonces dice... Sí que vaya al día siguiente... Entonces se pone delante... De la cámara... Entonces se ven unas imágenes... Así como antiguas... Como que la está grabando... Así se acaba yo... Tal, no sé qué... Pero como que no acaba de coger... Le dice... No, es que no acaba de funcionar... La película tal, no sé qué... Vamos a morrar... Y... Estoy mirando a ver... Qué más hay... Qué más he escrito yo... Hablando en francés... En una firma... Sí, sí... Entonces hay un momento... En la cena... Que le está contando... Están todos cenando... Está Rodolfo... Está María... Ya os digo... La hermana de Sissi... Y está... Hay un montón de gente... Y está Sissi... Y está P.I. Y está B contándole un chiste... A Sissi... Y Sissi... Se está partiendo toda la caja... Que dicen... Muchos está riendo esta... Delante de la gente... Pues está riendo... Pero con la boca arieta... O sea... Partiéndose la caja... Y está María... Se ve como está mal metiendo... Mira... Mira tu madre... Cómo está... Mira... Anda que... Anda que cómo se está portando... Anda como tu padre se entere... Se ve como está mal metiendo a Rodolfo... Sabéis que esto... Hubo ahí... Tal... Y al día siguiente... Se va a Sissi... A montar a caballo... Y llega Rodolfo... Y le dice... Joder... Es que pórtate mamá... Es que te tendrías que portar... Porque es que parece que eres una niña... Y es que tú tienes tal... Sí, sí... Se cabría que te mueres... Y... Y... Y luego es que... Hay una cena muy rara... Una cena muy rara... Muy rara... Muy rara... Una cosa muy rara... Que entonces se ve que... Que es que la que me ha apuntado en plan... Ahí... Me la ha puesto con... Ah... Qué coseta... Ah... Sí... Esto sí... Que hay una cena que como que es por la noche... Después de esto... O sea... Ella deja a Rodolfo ahí plantado... Y se va a cabalgar... Es eso que os he dicho de hacer gimnasia... Como con el corsé solo... Y se va a ver a este hombre... ¿Qué dices tú? ¿Lo qué? Están los dos solos... Esta está en corsé ahí y tal... ¿Qué dices tú? ¿Qué... ¿Qué está pasando? Entonces se quedan así... Dicen... No... Me has mandado llamar y tal... Sí... Pero es que no recuerdo pa' qué... Y tú ves ahí que está... Ahí la tensión... La tensión que dices tú... Ah... Es... Eh... ¿Qué vais a hacer, chavales? Entonces hay un momento que... Es que tú ves que va a acabar esto aquí y aquí... Van a mojar... Van a mojar... ¿Qué va a pasar aquí? Entonces ya que se acercan... Y están a punto... O sea... Es que él se... Le pone las manos en los muslos... Que dices... ¿Estáis a esto? De besaros... Que dices... No me hagáis esto... No, no... No hagáis esto... Que estábamos aquí todos en el cine... Echados pa'lante como así... Una cosa muy rara... Y entonces al momento que ella le dice... ¿Crees que soy hermosa? Y entonces él le dice... Pues eres como un sol... Eres hermosa como un sol... Entonces están mirándose... Pero... O sea... De esto que tú dices... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Y entonces ya... Como que de momento a él le hace click la cabeza... Y dice... Esto es lo que querías... Solo querías esto... Y entonces ella le dice... Sí... Solo quería... Que me miraras así... Y entonces es como... ¿Really? Porque cada vez dices... ¡Ay! Me ha encantado la escena... Primero decías... No me hagáis esto... Que esto no... No tal... Pero luego dices... ¡Ah! Acabáramos... Pues mira, sí... Sí me gusta... Sí... Porque realmente a ella lo que le gustaba era... Eso... Es decir... Que la... O sea... Que la desearan... Pero no... Mira a mí no me toques... ¿Sabes? Pasa que luego llega la siguiente... Él se va... Y luego la siguiente escena es ella en la bañera... ¿Sabéis, no? Que hay cosas que no se pueden decir en YouTube... Vosotros me entendéis lo que yo quiero saber... Igual que empezaba el primer capítulo de la serie de Sissi... Pues lo mismo, pero en la bañera... ¡Ahí lo dejo! Entonces... Hay mucha chicha, por cierto, también en esta serie... Pero bueno... Ahí lo dejo... Entonces después de... Ser feliz en la bañera... Se coge el caballo... Se va por ahí... Se va a montar caballo por ahí... Se pega un piñazo... Se cae... Se estampa la cabeza contra el suelo... Y... Y la siguiente escena es que ella está en la habitación... Está de muy mala leche... Porque a ella no le ha pasado nada... Pero al caballo lo han tenido que matar... Porque se ha estropeado... Entonces llega... Llega María... A la habitación... Y le dice... Pero bueno, hija... Pues no te ha pasado nada... ¿Qué le vamos a hacer? Ya te comprarás otro caballo... Y ella se cabrea y dice... Pues... ¡Vamos por saco! Se coge... Se va de... Se va de... Se va de... De Inglaterra... Y le dice a... Le dice a María... Que no va a volver a ver... A Bay... A Bay Middleton... Por culpa de las... Maledicencias que ha ido ella... Tal... Que además... No... No me ha quedado muy claro... ¿Vale? Porque me ha parecido... Me ha parecido... No me hagan mucho caso en esto... ¿Vale? Porque es que la verdad que... En la sala el audio no era muy alto... Y como estábamos aquí a tres cosas a la vez... Pero me ha parecido que tanto María... Como... Como Luis... La llamaban Lisi... Y no Sisi... Lisi... Me ha parecido... No me hagan mucho caso... ¿Vale? Pero me ha parecido... Porque además me lo ha apuntado... Porque me ha parecido que las dos veces... Porque solamente han dicho su nombre como dos veces... Y me ha parecido que la llamaban Lisi... No me hagáis caso... ¿Vale? Esto es una nota así que me ha apuntado yo... Porque me ha sido como... ¿Ha dicho? Me ha parecido... Entonces... En el carruaje en el que se va... Va... Creo que es... Es Ida y Sisi... Y va María Valeria con Rustimo... Dato histórico... Que lo sepáis... Y ahí en el carro... En el carruaje... Le dice Sisi a Ida... No quiero volver a ver a mi hermana... Never... Eva... Por eso vete... Olvídame... Y pega la vuelta... Entonces vuelve a Viena... También creo que es para... En mayo... No sé... Vuelve a Viena... Y entonces llega... Una escena totalmente absurda... Esto sí que fue una escena de estas de... Esto sobraba... Entonces... Si le hiciera posible... Otro apodo suyo... Lo que digo yo también... Es que me lo habéis preguntado a mí muchas veces... Que hay veces que se ve lo del Sisi con dos S... Sisi con Y... Lisi... Sisi... No sé... Yo la única... La única teoría... Que tengo yo... Es que vamos a ver... Yo también tengo varios apoyos... A mí me llaman Mara... Me llaman Tami... Me llaman Tamara... Me llaman... Pues yo a lo mejor a ella... Francisco José la llamaba Sisi... Su madre la llamaba Lissl... Otro la llamaba Lissi... Yo qué sé... Puede ser que tuvieran varios... Varios motes... No lo sé... Mi teoría... No lo soy... Ahí lo dejo... Que lo que os digo... Entonces llega Sisi... A Viena... Y Francisco José está trabajando... No sé qué leches está haciendo... Le dice... Hace como así... Ah... Estás aquí... No contaba con que vinieras... Estoy ocupado... Luego voy a verte... Y la otra se queda así como diciendo... Le falta el pestaño de... Clim, clim, clim... Como diciendo... Me vas a hacer esperar... ¿A mí? Entonces se va... Luego se ve que va él a la habitación... A visitarla... Y está ella en la cama... Tapada hasta aquí... Y llega él como diciendo... Oh... Debes estar muy cansada de tu viaje... Para estar en la cama... Y entonces... De repente hace ella... Rasca... Se quita la... Se quita la manta... Y está... En pelota pica en la cama... Y te quedas como diciendo... Ok... Claro, Francisco José... Se queda así... Ok... Y tú estás ahí como diciendo... Ok... ¿Y ahora? Entonces es una cosa muy rara... Porque como que ella intenta... Seducirle... Pero como que no funciona... No puede... No quiere... Es que es... Una escena súper incómoda de ver... Una cosa muy rara... Porque como que no funciona... No... No saben... No pueden... No sé... Una cosa muy rara... Y resulta que al día siguiente... Se ve como que ella está en el parque... Y están intentando montar... Montar a caballo con Ida... Las dos a la vez están en el caballo... Es una cosa muy triste... Y cuando están en el caballo... Piran... Pillan a Francisco José con una niña... Ahí... Y dice la otra... Acabáramos conmigo o no... Pero con esta sí pueden, ¿no? ¡Anda! ¡Anda cacho perro que te he pillado! Entonces luego se ve que están las... Que están las... Las... Lo diré... Es que estoy mirando las notas... Se ve que están las... Las damas de Sisi... Recabando información... Le están diciendo... Ah, pues esta se llama Ana Nahovsky... Tiene 18 años... Está casada por segunda vez... No sé qué... Y claro dice Sisi... Claro, es que 18 años son 18 años... No te jode... Así yo también puedo... Ella está como muy traumatizada... Por los 40 años que tiene, ¿no? Entonces... Es que lo más triste de la escena... Es que se me ha olvidado contaros... Es que es lo que voy... Que son escenas muy... Muy... Innecesarias... No funciona... No funciona tal... Entonces hay un momento que ella empieza... Ella misma... Y le dice a él... Mírame y no dejes de mirarme... Mientras... Tal... Y tú dices como diciendo... Esto no hacía falta... No hacía falta ahora mismo... Pero bueno... Información... Cosas que el mundo no necesita... Espero que lo sepáis... Ah... Paco... Tal, no sé qué... Se pone... Se ponen a... Después de ella enterarse del tema de Ana Navosky... Que sabéis que sí... Que tuvo un romance muy largo con... Con la chica esta... Están haciendo esgrima... Sí, sí... Y Francisco José... Los dos... Están haciendo esgrima... Pero ya os digo que... Que es... Muy tal... Porque es que se... Se sueltan cada... Posca... Posca... Otra cosa que me llama la atención... Fanny... La peluquera... La llaman de tú... Ella y las damas... O sea... Tanto... Tanto Marí... Como... Como Ida... Y Fanny... La llaman de tú... De tú bonita... De tú... Entonces cuando se entera... De que la chica esta tal... Le dice... Le dice a... A una de las... De las... No sé cuáles... A una de las... De las... De sus doncellas... Que le prestó un vestido... Y se va al mercado ella sola... Porque quiere jipiar a la Ana Navosky esta de cerca... Pues bueno... Pues vale... La siguiente escena es ella posando... Para... Sabéis el cuadro de... De las bodas de plata... En las que sale ella con su traje... El traje que fue... Su traje de novia... Que ya lo... Lo remodeló... Para ponerse... Sabéis que tiene... Las joyas de rubí... De... De María Teresa... Y luego tiene una especie así como... Una especie de... De terciopelo blanco... Y un traje precioso... Bonísimo... Bueno sabéis... ¿No? El traje de... De... De la boda de plata... Esto está posando para... Para ese... Para ese cuadro... ¿No? Uf... Que calor... Perdón... A ver... Dice cuando me abanico... Son las castañuelas... Antes muerta... Qué sencilla... Eh... Espérate... Que me acuerdo yo que pasa ahora... Valeri siempre con el... Tata... Tierra... Que estoy mirando... Que no sé por qué... Por dónde voy... Ah sí... No... Bueno... Es que esto es muy bueno... Que... Ya... Si no es una... No no es genial toda la película... Ya os digo... Que eso... Que están... Están en la grima... Y con el cuadro y tal... No sé qué... Entonces hay un momento que están en la grima... Y... Y a... Le suelta a Francisco José una burrada... Así sí... Pues le dice que... Que qué bonito ha quedado el cuadro... Que cómo lo hace para aparecer en el cuadro tan joven... Que lo va a guardar para acordarse de cómo era de joven... O sea... Es como... ¡Pasca! ¡Pasca! Claro... La otra se cabrea cuando se va... Y como que se tira por la ventana... O sea... Así sí... Literalmente se tira por la ventana... Y se... No sé... Que se hace algo en la pierna... No sé si se rompe un tobillo... O algo... Se fastidia algo en la pierna... Y se va... Se va a Baviera con Luis... Aquí esto ya empieza un momento muy raro... Porque se va a Baviera con Luis... Con Luis II de Baviera... Y se pasa ahí una temporadita... Mientras está ahí con la... Con la muleta... Y en el tiempo que pasa ahí... Es una cosa muy rara... Porque están como... Hay una escena un poco rara... Porque está como... Bailando con Luis... ¿No? Y hay un chico que está como con un violín... Pero lo está tocando como si fuera un ukelele... Y cantando lo que hacen en inglés... Una cosa muy rara... Una escena un poco extraña... Y luego están los dos... Que se van a bañarse en el lago... Desnudo... Por la noche... Están haciendo una especie de... Natación sincronizada... En el lago... ¿Desnudos? ¿Qué dices? Vale... O sea, está la emperatriz de Austria... Y el rey de Baviera... En pelota picada... En el lago de Stamberg... En mitad de la noche... ¡Olé! Pero la cena muy bonita... Muy bonita ella... Entonces luego se van... Por la noche... O sea, después de estar ahí bañándose... Se van a la cama... Y están los dos ahí... Abrazaditos ya tapados... Y ella... Le monta... Intenta ahí montarle... Y ella le dice... Que... Cucina... Prima... Que... Que no... Y la otra le pone la mano en la teta... Y como que no... Y dice el otro que... Que no... Que... Si tú en realidad no lo quieres... Y si tú estás ahí como diciendo... Ok... Es un momento de... Vale... Además otra cosa que me llama la atención... Sí, sí lleva como unos anillos muy modernos... ¿Sabéis de estos que son... Unos anillitos... Que son como unos aros nada más... Uno, dos y tres... Y luego llevas como aquí también... ¿Sabéis lo que os digo? Que son como uno, dos y tres... Y luego llevas aquí también... Lleva como unos anillos de esos... Y dices... A mí esto me parece muy moderno para la época... Con y crazy... Pero a mí me parece muy moderno... Pero bueno... Luego hay otra escena... Que ya ella vuelve a Viena y tal... Y hay como una... No sé si es una escena de estado... O qué... Pero están ahí en una escena... Que va así sí con el traje negro... Lleva una especie de velo aquí y tal... No sé qué... Y todo el abanico y tal... Y están cenando... Le pone la mano... Sí, de amiguitos por eso... Yo creo que por eso ella le dice... Le dice él a ella... Y va así que no... Pero vamos que de todas maneras no sé... Yo es que la veo así sí como muy desenfrenada en esta película... Lo único que le veo... Demasiadas escenas... Pero bueno... Vamos a ir a esto después... Que os estaba diciendo... Ah sí, pues que están en la cena tal... Y está así sentada al lado de Rodolfo y tal... Y en mitad de la escena... Algo así como que le dice... Le dice Rodolfo... Están hablando del trono tal... Y le dice Rodolfo... No... Le dice sí sí a Rodolfo... Que... Que... Como que Francisco José se piensa... Que a él el poder se lo ha dado Dios... Y que Dios es el que le ha puesto ahí tal... Y entonces Rodolfo le dice... Pues conmigo se ha equivocado... A mí me ha puesto en el sitio que no tal... Y dice sí sí ya... Y a mí también... Entonces se levanta... Está todo el mundo comiendo... Y se quedan ahí como... Coño... Se levanta... Claro... Se levanta la emperatriz... Se levanta todo el mundo... O sea... Sale de la habitación... Y según está saliendo... Le hace a todo el mundo una peineta... No lo voy a hacer porque si no me van a bloquear el vídeo... Pero... Se va de la habitación haciéndoles una peineta... A todos los invitados... Y te quedas como diciendo... Eh... No... Estas cosas no se hacen... Y no creo yo que sí se hubiera hecho eso... Pero bueno... El caso es que... A la mañana siguiente... Súper temprano... Eh... Francisco José la llama a su habitación... Él se está dando un baño... Y la llama súper temprano... Para llamarle la atención... Claro... Entonces ella va en plan de... Esto es muy temprano... Para que me moleste ahora... Eh... Y que a la otra le llama la atención... En plan... O sea... Yo estoy aquí... Para hacer mi trabajo... Y tú estás aquí... Para representar... Para eso te elegí... Y cuando... Cuando... Al principio de nuestro matrimonio... Cuando todavía te hacían feliz los vestiditos... Cumplías... Y ahora no hace más que dar por saco... Básicamente lo que le dice... O sea... Le llama la atención... Que te quedas ahí metiendo... Hostia... Joder... No sé... ¡Hola Tere! ¡Hola Tere! Así que no sé... No sé... No sé... Es un poco... Que le diga a Francisco José... Para eso te elegí... Hostia... A ver... Vale que la escena es fuerte... Pero no creo yo que sí se hubiera hecho algo así... Pero... No sé... Es que ya os digo... Durante toda la película a Francisco José... Le veo como muy seco... Muy... Suelta... La suelta ahí doblas... Pero bueno... Ah... Luego qué más... Ah sí... Como le ha dicho... Que ya tiene que... No creo yo... Francisco José no hacía esas cosas... Una mujer antes... Pero no... Con tan poca educación... No creo no... Es que a mí esa escena me sobra... No sé... La he visto muy bien... Pero hay cosas que ya se han ido un poquito más... No era tan seca... No era tan... O sea... Directamente no hubiera ido... No me apetece ir... No voy... Pero si iba... No hacía esos desplantes... O sea... No sé... Iba a hacer una peineta... Pero bueno... Pero bueno... Ya os digo... Eh... Lo siguiente que eso... Como Francisco José le ha llamado la atención... Va a visitar un hospital de enfermos... ¿No? Entonces hay un momento que ve a un enfermo... Un soldado que está hecho polvo... Le corta una pierna... Y esto tal... Y entonces ella le dice... Joder... Siento mucho que estés pasándolo todo mal... Y el otro se queda así... Y dice... ¿Qué te digo? Joder... Mataría por un cigarro... Y dice... ¿Qué? Saca un cigarro... Le da uno a él... Se fuma a una y se tumba a los dos... A jugar... Y está el soldado ahí como diciendo... ¡Qué fuerte! Y luego están comiendo los dos y tal... ¿No? Y... 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 Está claro... Francisco José dice... No, no... Si ya has hecho... Ya has hecho muy bien... Entonces está la otra... Diciendo... Pero bueno... Pero dime... ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué quieres que haga? Jolín... Y dice... Pero no... Ya has hecho... Ya has hecho lo que tenías que hacer... Ya te ha ido... Entonces... Ella sigue insistiendo... Diciendo... Pero Francisco... ¿Qué quieres que haga? Dime qué... Dime qué puedo hacer... Y no... Le da como un golpe en la mesa... Diciendo... Ya está... Se acabó la conversación... Y ella coge y le da un golpe en la mesa... Diciendo... Pero coño... Eso mola... Porque cuando ella da el golpe... Se ve que hay un sirviente detrás... Que hace así... Entonces hay un momento... Que ella intenta... Todo el rato... Como que el médico la mande fuera... Y entonces hay un momento... Que está el médico diciendo... No... Es que tiene que tener usted cuidado... ¿No? Porque ya con 40 años... Y cuando el médico le dice... Le pone así una cara de asesina... Quiero decir... Que su majestad... Tiene que tener... Un poquito de cuidado... Y al momento que sí... Si le saca la lengua directamente... Al médico... Y dices... Venga por favor... Tenemos una edad... Pero bueno... Que... 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 Que estoy mirando... Que más ha pasado... Que ha pasado 17 cosas... Luego hay una cosa... Que me ha matado... Que... Que se van... Es verano... Y se van a la... Villa de verano... Que aquí es el único momento... Que hice yo... Ya os habéis escapado de aquí... Ah... Hola Manuel... Hola... Que el único momento... Que sí que... Me ha molestado de la película... Porque dije esto... Jamás... Never... Ever... 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 Nunca... De los jamases... Que ya os digo... Están en la villa de verano... Y hay un momento que... Como es el cumpleaños del emperador... Pues salen... Entonces... Marie... Hace como que es ella... Porque el médico le ha dado a Sisi... Y ya la cocaína... Para que se pinche la cocaína... Y entonces... Si se está pinchando cocaína... Y no se siente bien... Como para salir... Entonces... Marie... Marie Festetics... Se ha vestido como de ella... Lleva el velo... Y ha salido como que es ella... Pero claro... Le ha apretado tantísimo el corsé... Que se pone mal a la pobre mujer... Tiene que entrar a vomitar... Y tal... No sé qué... Y de repente así... Si le da un jari... Y se corta el pelo... Que dice... Nos besa todos en el cine... Como... O sea... Hasta así... Si de repente... Coge así... Hace unas tijeras... Y empieza... Flash... 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 Y entonces aquí como... No... 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 Stop... No... No... Para que pare... Pare las máquinas... No, no... Me bajo... Se corta el pelo en la película... Pero así... Aquí... O sea... Se corta el pelo por aquí... En la película... Y estamos aquí... Entonces como... O sea... De esto que en el cine... Sabes que tú... ¿Qué has hecho? ¿Qué dices? Fue el único momento que dije... O sea... O sea... Ya... O sea... Se os ha piro la olla de aquí a Cuenca... Pero aún... Y harta vodka... Vamos... Nunca... De los jamases... O sea... Es el único momento que sí que te tenga ya... O sea... Y vais muy bien... ¿Para qué hacéis esto? O sea... A menos este detalle... En la película está súper bien... Entonces ella se corta el pelo... Y está tan feliz... No os creáis que tiene un problema con ello... No, no... Está súper feliz... Entonces deja el pelo colgado ahí en una silla... No sé qué... Y... Se está duchando... Entonces el momento que se está... Se va a la piscina... Se... Se ducha... O sea... Se pone a bañar en la piscina... Y cuando vuelve... Pues Marie... La está esperando... Y le toca así el pelo como... Y le hace así... Y le hace así... Y le hace así... Y le hace así... Yo soy Marie la misma... ¡Tan loca! Entonces hay una escena... Que se está bañando dentro de la bañera... Y entra Marie y Valérie... Y entonces le hace así como... ¡Ah! Claro, la niña... Y le hace así... ¡Tú quién eres tú! ¿Qué has hecho con mi madre, no? Entonces hay otra escena después... Que se ve que... Que entra... Entra Ida... Y está... Fanny... Su peluquera... Está llorando... Literalmente llorando... Abrazada al pelo... ¿Qué has hecho? ¡Ay Dios mío! Y le dice... Fanny como... ¡Ay hija! De verdad... ¡Ay! Yo no sé... ¿Por qué lloras tanto? Pero no pasa nada... Está tan contenta ella... Y está así... Sí como diciendo... ¡Ay! Estoy como liberada... Estoy tan a gusto... No sé qué tú dices... No... Esto no me está gustando... I don't like it... No... Don't like it... Entonces luego por la noche... Hay una especie como de concierto... Y está así... Sí con un vestido... Mazo de feo por cierto... Vestido mufe... Una especie de como unas rayas así... Y con... ¿Se ha vuelto a subir la cámara? O me he movido yo... ¡Ay! Y está como sentada ella muy mona... Con el pelo por aquí... ¡Ay! Dios mío... Ya os digo que está con el pelo por aquí... Y aparece Francisco José... De la nada... Que dices tú... ¡Anda! O sea... Aparece de la nada... O sea... Se abren las puertas... Y aparece el emperador... Que le ha faltado decir... ¡Agradecida! Y emocionada... No sé... Aparece de la nada... Y ahí se van a la cama los dos... Esta vez sí... Si pueden... Ellos... Esta vez sí... Por lo que sea... Y... Por lo que sea... Esta vez sí pueden... Y luego resulta... Que después de que sí puedan y tal... Pues se vuelven a Viena... Y coge... Esta es una cosa muy rara... Porque esto pasó con Catarina... Pero no con Ana... Que llama... Sí, sí... A Ana Nahovsky... Para tomar un café... Y está la Ana... Que en ese momento tenía 18 años... Y dice... Ah... Pues qué emoción... Tal... No sé qué... De que me haya invitado a tomar café... Y de repente... Cuando está la olla todavía... Echándole el café... Le dice... Sí, sí... Quiero que seas la amante de mi marido... Y sigue a la otra en plan... Me he echado un poquito más de azúcar... Que se lo dice... Le dice eso... ¿Me puedes echar un poquito más de azúcar? Dice... Sabes que él no tiene paciencia... No le gustan los juegos... Quiero que le esperes ya sin el corsé... Y que le dejes... Que tú te quedes convenciendo... Porque sí que es verdad... Que Ana... En el... En el... No sé si fue en un diario que escribió... O en lo que ella decía... Es que sí que a él... Que a él le gustaba... Le gustaba que ella directamente le esperara ya... Sin corsé, desnuda y en la cama... O sea... Era el de llegar y acabar... O sea... No tenía tiempo... No tenía paciencia... Es lo que quería... Es lo que quería... Y punto pelota... De ahí a que sí... Si le dijera a ella... Tú... Aquí hemos mezclado un poquito las cosas... Y además eso de que ella... Organizara un amante para su marido... Fue con Katarina Shrad... No con Ana Nahovsky... Entonces nos hemos mezclado aquí los datos un poco... Pero bueno... Aceptamos barco como animal acuático... ¿Vale? Entonces luego resulta que después de eso... Es como que todo el rato... Ella utiliza a Marie... Para que haga como de su doble... Entonces en mitad de la noche se van... Se van a... A Italia creo que es donde se van... Y se hacen el tatuaje de Lanca... Que lo que yo no sabía... Yo sé que Sisi tenía el tatuaje de Lanca en el hombro izquierdo... Pero lo que no sabía... Según la película... Marie también se lo hace... Se hacen las dos el tatuaje a la vez... Que yo eso no lo sabía... Que si... Me extrañaría muchísimo que Marie también lo tuviera... No puedo deciros ni que sí ni que no... Pero según la película están las dos ahí... Aguantando Sisi está así... Mientras se lo están haciendo esta María Ico... Esa sería yo... Que es una quejica... Se hacen las dos el tatuaje... Y luego se ven que están subiendo a un barco... Y entonces es muy gracioso... Porque Marie... Hace de Sisi... O sea... Va ella con el velo y va Sisi al lado... Descubierta... Con su pelo cortito... Y dice... Nadie la reconoce... Nadie la reconoce... Porque además... Durante toda la película... Va a vestir... O sea... La mayoría de la película va a vestir de negro... Y dice... Bueno... Esto pasó después... Cuando ya después de lo de Rogolfo y tal... No sé qué... Pero durante toda la película va a vestir de negro y con el velo... Dice... Bueno... Espérate... Que estáis mezclando datos... Pero lo más grande de la película... Ya con Fanny... Pues aquí en la película es con Marie... Pues lo digo... Ahí han mezclado un poquito los datos... Pero bueno... Están barajando datos históricos... Bueno... Lo más grande de la película es el final... Porque es que la película se acaba tal que así... Están en el barco... Entonces están las cuatro... Están... Marie con el velo... Está Sisi... Está Ida... Y está Fanny... Están las cuatro ahí... Con un cóctel... Están las cuatro vestidas de negro... Parecen cuatro cuervos... En un barco súper moderno... No sé si es verdad que el barco les ha quedado un poco moderno para la época... Están con un cóctel... Literalmente con un cóctel... Con un vaso de cóctel de Martini... Con un cóctel rojo... No sé... Con su limón y todo... Están las cuatro ahí... Las cuatro varillas... Y llega el capitán... Señora... Señora... Que entren porque viene una tempestad... Y ahora vamos... Ahora vamos... Y... Y cogen... Y como que se ve que tal... Se ve como si lo vieras... En plan Titanic... Como si lo vieras desde atrás... Ves lo que es la... La quilla del barco... La parte de delante del barco... Entonces tú lo ves como desde arriba... En el momento Titanic... Van a ir a Jack y Rose... Entonces se ve como si si... Va a atar la punta del barco... Y dices... Va a ponerse para que la... Para que la agarren al... Al mástil o algo... Entonces se ve que ya va a atar... No sé qué... Y se pone en la punta... Y salta... Y salta al agua... Y se acaba la película... Y dices... Ha pasado... Ha caído ahí... Ha pasado... Ha tirado el agua... Se acaba la película... Cae al agua... Y se acaba la película... Entonces salen los... Salen los... Los títulos... Lo que es las letras... Y mientras están saliendo las letras... Sale la actriz... La chica esta... Bailando... Súper hipnótico... Sale como a cámara lenta... Así... En el momento... Sale como en un bigote... Bigote como el Francisco José... Todo el rato haciendo así... Mientras están saliendo las letras... No sé... El final es un poco abrupto... Eso sí es verdad... El final te deja ahí como... Ha pasado... Uh... Pero... Pero vamos... Esa es la película... Pero... Os digo... El final es un poco raro... Lo del pelo... Lo del pelo me ha matado... O sea... Jamás en la vida... Never... 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 Pero... Hasta ese punto... La película es fantástica... O sea... Os digo... La chica esta... Vicky Prips... Está espectacular... Los gestos... La... La... Le da... Le da como un aura muy buena... Me ha gustado mucho... Me ha gustado mucho como la representa... Ya os digo que hay muchas cositas que... Que no... Ya... Blanca... Yo es que... Iba a leer ese libro... Blanca... Me dice Blanca que ha comprado el libro nuevo de Al Apolo... Yo lo tuve en mis manos para comprarlo... Pero... Miré la parte de atrás y cuando dije... Sí, sí... Cuando sé si ya me echa para atrás... Pero cuando vi... Princesa de Baviera... Dije... Uh... Strike one... Y luego vi... Una vida sexual más a tomar por saco... No... Porque no era princesa de Baviera... Mal vas... Si ya se te hace... Si... Si como historiadora... Vas por ahí... Malamente... Porque ella era duquesa en Baviera... No era princesa... Con lo cual... Malamente... Y según... Para mí... Las historiadoras que más saben de Sissi... Son... Brigitte Hammann... Catherine Unterreiner... Si ellas... Que son las que más saben de Sissi... Ellas dicen claramente... Sissi tenía miedo... Del sexo... Si Sissi tenía... Asco del sexo... Claramente... Y me estás diciendo... Que Sissi tenía una vida sexual... Tal... No te lo voy a comprar... No te voy a creer... Con lo cual... Pues no... Voy a gastar 24 pavos... En comprar un libro... Que no me voy a creer... Mi opinión... Eh... Que no sé qué se estaba diciendo... Vicky... Pues eso... Que la película... Está súper bien... No tiene nada que ver con... Con... Con nada... Yo creo que la película que más se le parece... Es la de... ¿Cuándo fue? 2000... 2005 creo... La de Ariel Donbal... Esa sí... Esa tiene... Esta misma aura... El mismo tema... Esta está mucho mejor que esa... Es más... Es más... Más creíble... Y tiene una aura mucho mejor... Esta me gusta... Me ha gustado mucho... Realmente te tiene... No sé... Como que te engancha... A pesar de que tiene... No es una estética... No es una estética... A ver que veáis aquí a la chica... No es una estética... Súper agradable... No hay muchas veces que... Ella está... Como muy despeinada... Porque... Ella está... Se nota... El cacao mental que tenía esta mujer en la cabeza... La crisis por la que estaba pasando... La depresión que tenía... No sé... Me ha gustado... Me ha gustado mucho... Realmente... Es completamente distinto... A... A todo lo que ha salido hasta ahora... Sí que es verdad que han exagerado muchas cosas... Sí que es verdad que algunas se las han inventado... El tema del corte de pelo me ha matado... Básicamente... No sé... Yo esto... Mi humilde opinión... Luego esto... Cada uno tendrá que verla... Y tener su opinión... Yo puedo decir... Que a mí me ha gustado mucho... Cambiaría muchas cosas... Hay cosas que... Te has quedado así como diciendo... Eh... Eh... Pero bueno... Fallos pequeños... Fallos grandes... O sea... Lo del pelo me ha matado... Lo del pelo me ha dejado muerta... Muerta en la bañera... Pero... Pero... En general... Me ha gustado muchísimo... O sea... En comparación por ejemplo con la serie esta que han sacado... Eh... En diciembre... Le da 3.000 patadas... O sea... Pero vamos... Ya os digo... No... El emperador no me ha gustado... El emperador no me ha gustado... Ni el... O sea... No el actor... O sea... No quiero decir que el actor lo haya hecho mal... Sino el papel que le han dado al actor... Eh... Que te encantó por adaptación... Personaje en la película... En la película que te encantó por adaptación... No entiendo la pregunta... No entiendo la pregunta... Me ha gustado... Me ha gustado... La chica que hace de Sisi... Me ha gustado muchísimo... Eh... Aida... Me la imaginaba de otra manera... Aida me la imagino mucho más... Aida y a Marí... Me las imagino más cariñosas... Más... Más tiernas que en la película... En la película... Las veo muy secas... Así... Sí... Sí me la imaginaba así... Menos... Lo de la peineta por ejemplo... No... Me la imagino más educada que eso... O sea... Con mucha más educación que eso... Aunque fuera... Sí fuera más... Más sarcástica... Más... Depresiva... O más tal... De lo que nosotros a lo mejor no la podemos imaginar... No... Tal... Pero no... No me la imagino... Mal educada de esta manera... Pero... Así... Es que Francisco José no me ha gustado... No me ha gustado este Francisco José... La verdad que no... Los trajes... Bueno... Es que ya os digo... Toda la... Todo el ambiente... Es como muy depresivo... No... No es tanto... Trajes que digas... Ahí va... Son... Este estilo... Yo creo que este es el que os digo... En la cena cuando hace la peineta... O sea... Son trajes de esta época... Son polisones... No hay crinolinas ya... Históricamente correcto... En la mayoría... Tiene... Tiene trajes... Son monos... No hay ninguno que haya... Que digas... A ver... No sé si los estoy enseñando... ¿Veis este? Son trajes de diario... No hay ninguno... Porque no hay ningún... No hay ningún baile... Por ejemplo... No hay ningún... Baile... Así traje que digas... Espectacular... Tal... Pero bueno... Son... Lo que no me gusta... Así que es verdad... Que me ha... Así que me haya llamado la atención... Ahí... Al final de la película... Más o menos... La última parte de la película... Tiene una especie de peinado ella... Como si fuera una trenza... Una trenza como por aquí... Muy rara... Pepita te vas... Buena nit... Acá... Que... Que eso... Que tiene una especie de trenza aquí pegada a la cabeza... Una cosa muy rara... Ese peinado no me gusta... Un peinado muy raro... El resto de los peinados están bien... Históricamente bien... Correctos... No son... Es que es lo que os digo... No es... A lo mejor los peinados de Cristiana Capotondi me gustaban más... Pero también en una época más joven... Es que Cristiana Capotondi era una muñequita preciosa... Bueno... Ya Romy Snyder no se puede comparar... Pero sí, por ejemplo... Me gustaban mucho más... Los peinados... Por ejemplo... La película que os digo de... De... Ariel Donbal... Estaba mucho peor... Los peinados estaban peor... Este está bien... Yo creo que... Sí... Muy realista... Yo los he visto muy realistas... Me han gustado bastante... Ya os digo... Lo de las patillas postizas de Francisco José... Me ha fascinado... Era como... Ha sido muy raro... No creo que eso fuera verdad... No lo sé... No sé si es verdad o no... Pero no me... No me suena... Es que el momento es que como... No sé... Se ha quitado las... Se ha quitado las estas aquí de repente... Las ha puesto en un cojín... Ha sido un momento muy raro... Muy extraño... A mí... Me ha parecido bastante correcta... Tiene muchas licencias... Me ha parecido muy interesante... Tuvo esa relación con Bey... Yo creo que platónico... Es que yo... Sigo lo mismo... Es que es lo mismo como con Andrássy... Ella estaba enamorada de la idea del amor... Le gustaba que... Estuvieran enamorada de ella... O sea... Es como... Mírame y no me toques... Mi opinión... Mi humilde opinión... Le gustaba... Claro que le gustaba... Y a quien no le gusta... Que te miren con admiración... Que te camelen... A todo el mundo le gusta... Pero de ahí no pasaba más... Mi opinión... Es decir... Vamos a ver... Tenéis que pensar... Que todo el mundo intentaba... Encontrar pruebas... Y si con todo el ahínco que buscabas... No has encontrado nada... A ver... Algo... Hubieran encontrado ya... Los desórdenes alimenticios... Sí... Están todo el rato con el corsé... Se cabrea con sus damas... Porque no son capaces de... O sea... No con las damas... Sino con las doncellas... Porque no son capaces de... De apretarle el corsé lo suficiente... Se ve que... Que no come... Sí que hay un momento que lo dice... Lo de... Joder... Llevo tres semanas comiendo nada más que una rodaja de... De naranja al día... O tal... No sé qué... Lo del que toma los zumos de la carne y tal... O sea... Sí que hablan de... Sí que hablan del tema de la comida... Se la ve a hacer ejercicio... Se ve cuántas veces al día se pesa... O sea... Sí que se ve eso... Y ya os digo que en el momento en el que hace lo de... Lo de Bey... Que está ahí... Que parece que está a punto... Es decir... Que están a punto de besarse... O sea... Ya os digo que está... Ella está como sentada... ¿Cómo es la escena? Ella está sentada en un sofá... ¿Vale? Y él está... Ella lleva como unos pantalones... Es que lleva unos pantalones... Está como si acabara de hacer ejercicio... Unos pantalones... El corsé puesto... Y como una especie como de camisa abierta... O sea... Está ahí toda sexy ella... Y el otro está como de rodillas... Con las manos en sus muslos... Y a esto... Debesarla... ¿Vale? Entonces es decir... Están a punto... Y entonces... Él se da cuenta al mirarla... Que ella lo que quiere... No es que la bese... Ella quiere ver... En los ojos de él... Que él quiere besarla... Es el... Quiero que me desees... Pero nada más... Y él se da cuenta... Por eso no la besa... Le dice... Is this what you wanted? Le dice... Porque lo hablan en inglés... Que está muy bien hecha la película... Pues está... Cuando habla con Bey... Hablan en inglés... Cuando habla con María Valeria... Hablan en... Uy... En holandés iba a decir... En húngaro... Cuando viene el... Este que os digo que está haciendo la película... Que al final no funciona la película... Hablan francés... O sea... Que está súper bien... A ver qué más... Pero sí que es verdad que durante la película... Se la ve... Como come dulces... Los... Los... ¿Cómo se llama esto? No mil hojas... Esto que tiene... Eso como si fuera hojaldre... Un morrón de... De... Nata... Y otra vez hojaldre... Con mil hojas eso... Es que a mí no me gusta... Entonces no es como se llama... Pero vamos... Sabéis lo que os digo... ¿No? Una cosa así... Un bollo... Y se le ve que eso... Eso lo comen las... Las violetas... Es decir... Sabéis que ya... El dulce la perdía... Entonces... Pero vamos... Es que está muy bien... Es que la película está muy bien... A mí me ha encantado... Os digo... Tiene fallos... Tiene cosas que dices... ¿Y esto de dónde ha salido? Lo del pelo... Lo del pelo... Esto es una cagada monumental... Su relación con Luis... Se sabe que eran primos muy queridos... Casi como hermanos primos... Pues es que esto de los primos... Siempre vamos a tener la discusión... Yo... Vamos a ver... Ella... Era... Eh... Es que... No sé... Yo supongo que esto... En cada idioma... O en cada país de una manera... Porque... Ella era... Prima... Prima carnal del padre de Luis... Con lo cual era tía de Luis... ¿Vale? Prima del padre de Luis... Entonces no sé si es tía segunda... O prima... Tía prima... O lo que sea... Pero bueno... Prima... ¿Vale? Que yo no creo que hubiera nada... Básicamente porque él era homosexual... Entonces a él... Yo para mí... Es mi tía... Porque yo soy la tía... Del hijo de mi prima... O sea... Yo mi prima tiene un hijo... Pues yo soy la tía de su hijo... Entonces... Sisi era prima carnal del padre de Luis... Con lo cual para mí... Para mí... Mi persona... Para mí misma... Sisi era tía... Segunda... De Luis... No prima... Que a lo mejor en alemán... Se diga... Cousin... Que se diga en francés... Cousin... Pues muy bien... Pero para mí... A mi entender... El hijo... De mi primo... Es mi sobrino... Ahí lo dejo... Luego ya cada uno... Que no se lo estaba diciendo... Que él era homosexual... Con lo cual... Ahí lo dejamos... Que puede ser bisexual... Pues lo mismo... Pero volvemos a lo mismo... Si tienes una mujer... A la que... No le gusta... Y le da asco el sexo... Y tienes un hombre... Que es homosexual... No sé... Hola Miguela... A mí ahí no me sale la cuenta... Pero... Yo que sé... Yo no estaba ahí... Ese día por lo que sea... A mí me pilló que yo no estaba ahí... Por lo que sea... Entonces... Yo creo que más que un narcisista... Lo que hacía era ponerse una coraza... Y como sabía que no la admiraba... Les mostraba que podía... Y sería estar a la altura de dicha admiración... Yo creo que también... Es que... Muchas veces es más... Le pasaba con todo... Es como... El... ¿Cómo se dice esto en español? Es que hay una frase... En alemán... Es la ilusión de las cosas... Es la ilusión más bonita... Es decir... Las ganas de tener algo... Es mejor que el hecho de tener eso... Por eso... La ilusión de tener el Aquileion... En Kung Fu... Era más la ilusión de tenerlo... Que el tenerlo... Cuando lo tuvo... Se le quitó la ilusión... Pues esto es igual... Era más... Las ganas de... La ilusión de tenerlo... Entonces... Sabes que cuando lo tengas... Se te van a quitar las ganas... Pues es lo mismo... Sabes que si te aguastras con él... Se te van a quitar las ganas... Ya vas a perder esa ilusión... Entonces yo creo que es lo mismo... El libro insiste en que no hablaba en francés... Varias veces... No... Lo... 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 Que bien hablo... Mira yo tampoco hablo francés... No hablo nada... Que... El francés era el idioma que se hablaba en la corte... Con lo cual tendría que aprenderlo... Con lo rápido que aprendía ella los idiomas... Y no lo hablaría... Fluent... ¿Os habéis visto que bien hablo? Uy... Una maravilla lo bien en que le hablo... Básicamente lo tendría que hablar... Porque es lo que se hablaba en la corte... O sea... La corte no hablaba alemán... O sea... Cuando estaba... Ella con su marido sí... Pero cuando venían las visitas... En la corte se hablaba francés... No se hablaba alemán... Entonces ella por ejemplo... Con nene y tal... Hablaban en inglés... Pero francés era el idioma de la corte... Aunque... Ahí se han borrado los comentarios... Ahora no sé qué me estáis diciendo... No sé de todas maneras... Que eso está apareciendo el vídeo... Estáis aburridos ya de mí... ¿Queréis que corte? ¿Mandarme a tomar por saco? ¿Queréis que siga? No sé qué decir... ¡Oh! ¡Qué calor tengo! Pa' ser suiza hace un calor aquí... Y te la marinera... No sé... Desde luego este país... Hay veces que macho... No sé... Lleva igual que Londres... Y hace el mismo calor que en Granada... Yo no sé... Pues eso... Que a mí me ha gustado mucho... Hay un momento que me ha encantado... Cuando... Cuando está desayunando con Luis... Después de que ella ha querido... Pero él no ha querido... Y están desayunando... Y ella en vez de sentarse a su lado... Se sienta en el otro lado de la mesa... Y Luis está de muy buen humor... Pero ella no... De momento que le tira como un... No sé... Que le tira como un bombón o algo... Y se va a acabar... El sirviente por detrás a recogerlo... Queda la otra así... Y le dice... No sé por qué estás de mal humor... No sé qué... Tal... Y le dice la otra... Ay... Pensaba que contigo podía hablar de estas cosas... Y ella le dice la otra... Una cosa te digo... Te prohíbo que te ahogues en mi lago... Es mío... Te lo prohíbo... Y dices... Joder... Teniendo en cuenta que luego va a ser él... El que se ahoga en ese lago... Forza Odoin... Que no es guapa la actriz... Sí... Sí me lo parece... Bueno también tiene... Sí tenía 40 años... O sea está... Representando una sisi con 40 años... No sé... A mí sí me lo ha parecido... Es que me ha gustado mucho... Entonces... Hasta donde sé... Esta película es la primera... Que no se ambienta en su juventud... Sino en su madurez... La actriz no es bella... La película... Su viaje a Inglaterra... Se puede ver... Su encuentro con la reina Victoria... No... No se ve la reina Victoria... No es la primera... Que sale Sissi Mayor... Ya os digo... La que os cuento... La de Ariel Donbal... Sale hasta su asesinato... En... En... En Ginebra... O sea... De hecho la película empieza en Ginebra... Va contando su historia... Hasta que acaba en Ginebra... ¿No la habéis visto? La película esa... Es de 2000... 2000... ¿Qué? 2005... Espera... Os lo voy a decir... Es que la tengo en casa... Porque esa ha salido nada más... A ver... Ha salido en francés y en italiano... Yo es que la tengo en italiano... Ah... 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 Espérate... Que estoy mirando aquí... Internet... Sí, sí... Ah... ¿De qué año es esta película? Del 2000... 2004... Sí, sí... La imperatriz Cherry Belle... Pues es del 2004... Es... Y es muy buena... A mí esa película me gusta mucho... Está súper bien hecha... O sea... La actriz lo que pasa que... O sea... Te quita un poquito de la... A ver... ¿Cómo digo yo esto sin que suene feo? Es que está muy operada ella... Está muy... Muy operada... ¿Vale? Entonces te quita un poquito... La... La súper actuación que hace... Porque... Tiene la cara tan operada... Los labios tan grandes... Y la cara tan estirada... Que te quita un poquito... La... La gran actuación que hace... Porque la verdad... Que hace una... Una actuación muy buena... Pero tiene escenas... Muy muy buena... Porque tiene... Por ejemplo... En la noche de bodas... Eh... Cuando ella llega... Se ve como ella no se quiere casar... Ni muerta con ella... Se ve que ella está enamorada de Ricardo... Se ve como habla ella de mayor... Con el psicólogo... Contando que ella se sintió... Marif la sobrina... No... Marif Estetics... Era su dama... Su dama de compañía... Tenía a Marif Estetics... A Ida Ferenci... Y a... ¿Cómo se llama la otra? ¿Te vas a decir? ¿A que no me voy a cortar el nombre ahora? ¿Cómo se llamaba la otra? Irma Starey... Que es la que estaba con ella... La cabeza... No... Estamos hablando de Marif... La que tú dices es... Irma... Irma... Que es que la cabeza a mí no me da nada más... Irma Starey... A Ida Ferenci... Y Marif Estetics... ¿No? Tú dices la sobrina... Es Marif Estetics... La... La sobrina que tú dices es esa... Pues ya os digo chicos... Que la otra película está también muy bien... Pero esta... A mí me ha gustado mucho... La verdad que... Me ha gustado la actuación... Esta chica lo ha hecho súper bien... Es un cambio... Porque es un cambio... O sea... No tiene nada que ver con las otras películas... No tiene nada que ver con... Hasta ahora nada de lo que hemos visto... Porque ya os digo es... Sisi con 40 años... O sea... No es la sisi que estamos acostumbrados... No son... Trajes de gala... Trajes de fiesta... No son crinolinas... No son... No está... No está centrado en ese tipo de vida... Pero... Pero la verdad que es un cambio... A mí me ha gustado... Mi opinión... Mi muy humilde opinión es que a mí me ha gustado mucho... Ahora ya... Cada uno cuando la veáis... Decidme por favor... Que os ha parecido... A mí me ha gustado... Ya os lo puedo decir... Es eso... Que a mí me ha gustado mucho... Ya os digo... Aquí en Alemania y en Austria... Se ha... Se ha estrenado el 7 de julio... En Suiza... La estrenan el... 6 de... 6 de octubre... Y no sé si se estrenará en España... O si se va a estrenar en... En... En España... O en español... O en inglés... O no sé en qué idioma se va a estrenar... No lo sé realmente... Sé que lo siguiente que va a salir es en... En septiembre... Creo que es el 29 de septiembre... Si no me equivoco... En Netflix... Sale The Empress... ¡Pablo! Mi chico... ¡Oli! Que... Que eso que sale... Que esa tampoco tiene muy buena pinta... Esperamos que se han... Se han inspirado en el libro de Alison Pataki... Y por ahí vamos mal... Pero bueno... Ya vamos a hacer... Hoy habrá que esperar y... No sé si... Cuando salga esa serie... Pues si queréis hacemos otro vídeo así... Y lo podemos comentar... A ver qué pasa... Y no... Lo del pelo es la parte que menos me ha gustado... O sea... Ha sido la parte más increíble... Porque además... Los últimos... No sé qué deciros... 20 minutos de la película... Está con el pelo corto... La base de pelo corto por aquí... No es que digas... Se ha cortado las puntas... No, no... Por aquí... O sea... Que dices... Va... Me ha flotado la cabeza... Pero aparte de eso... Ya os digo... Muy interesante... A mí me ha gustado... Yo... Vamos a ver... De 0 a 10... Yo le doy un 8... Me ha gustado... Me ha gustado mucho... Me ha gustado la interpretación de ella... Me ha gustado el... El tono de la película... Ya os digo que... Que... Que salga Rustimo... Me ha parecido estupendo... Me ha gustado... Eh... Sale... Eh... Su hermana Marí... Sale ahí... La pelea de gatas de las dos... De por qué no volvieron a hablarse nunca... Eh... Me ha gustado... Eh... Que ella sea más alta... No sé por qué... Pero eso me ha gustado eso... La escena que más me ha gustado... ¿Qué escena me ha gustado más? Hmm... Buena pregunta... No sé... Es que me ha... Me ha gustado... Eh... En Inglaterra me ha gustado... Las escenas en Inglaterra... Porque estabas ahí... Hay carne... Sí, sí... Muchísima carne... Hay mucha carne... Hay carne... Hay carne... Sí, hay carne... Pablo... Pero... No demasiada... Más de la que debería haber... Hola Vivian... Hola Lourdes... Hay más carne de la que debería haber... Pero bueno... Sí, el de Ángeles Calso... Claro, ese libro lo tengo... Pero... Pero no... No... No tanto como en la serie... Por ejemplo... O sea... Hay más de la que debería haber... Pero tampoco... Se han ido por ese lado... Pero es que la escena con Bey... Me ha parecido porque yo... Me ha gustado en el sentido... Porque yo estaba todo el rato... ¿Qué comedor? ¿El de la serie? En el que están comiendo... Sí, es muy bonito... Que... No sé qué os estaba diciendo... Ah, sí, lo de Bey... Que la escena... Que os estaba diciendo... Te pasas todo el rato... En las escenas que están juntos... Diciendo... ¡Ay! ¡Ah, que hay tomate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que hay tomate! ¡Ay! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Que está muy bien hecho... Porque están ahí como tonteando... Pero sin tontear... Se ríen... ¡Ja, ja! Y te tienen todo el rato... Como diciendo... ¿Hay tomate o no hay tomate? ¿Hay aquí rollete o no hay rollete? Entonces está muy bien hecho... Porque parecen... Muy buenos amigos... Pero... Puede haber más... O no puede haber más... Entonces cuando llega el momento... De la escena esta... En la que os digo... Que casi se besan... Estás ahí como diciendo... ¡No, no, no! ¡No lo jodáis ahora! ¡No, no, no, no! ¿Sabes? Porque estás como diciendo... ¡La vais a cagar! ¡La vais a cagar! ¿Sabes? Porque parece que... Parece que van a ir por ese lado... Y cuando... Cuando no pasa... Cuando él se da cuenta... De que lo que ella quiere es eso... Y dices... ¡Ah! ¡Ay, me gusta! ¡Ay! Que pensaba que la ibas a cagar... Pero no, mira, me ha gustado... Porque sí... Porque esto es lo que ella quiere... ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé si me estoy explicando o sea tal... Pero... Pero... No sé... Me ha... Espera que me he dejado esto aquí encendido... Ah... Que eso que... Me ha dejado ahí con la cosa de... De... ¡Ay, chá! ¡Chá! No sé... Me ha gustado... Al principio yo decía... Digo... No... No me está gustando... ¡Ay! La vais a liar... Porque yo pensaba... Digo... Se van a ir por ahí... Y estos dos van a acabar en la cama... Tal... No sé qué... Pero... Pero no... No... No, no... Me ha gustado... O sea, es lo que te digo... Me ha gustado ese cambio... De que te hagan... Que parece que... La vais a liar... Y luego... No... Mira, me ha gustado... Me ha gustado... Justo... Me ha gustado... Porque eso también, por ejemplo... En el... En la otra película que os digo... De... De Ariel Don Ball... También hay una escena con... Esta es con Andrasi... En la película... En la que... Yo creo que incluso se llegan a besar... Bueno... Andrasi la besa... En un momento... Entonces ella como se quita... Le dice... No... No porque yo no quiero ser una más... Yo me merezco más... No sé qué... Entonces dices... Se ve que es humana... ¿No? Pero no llega a tal... Entonces... Es un momento que te dice... Tiene debilidades... Pero... Sabe su lugar... ¿Sabes lo que quiero decir? Ese tipo de escenas... A mí me gustan... Porque te joder... Tampoco... Aunque seas emperatriz... También eres persona... Sabe lo que quiero decir... También... Esa escena... En Inglaterra me ha gustado... Además me ha gustado que... Que muestren a Rustimo... Que muestren a María... Aunque la actriz... No se parece en absolutamente nada... Ni ella ni Rodolfo... No se parece en nada... Ni a María... Ni a Rodolfo... Pero en nada... Eh... Gracias... A... A mí me ha gustado... Ya os digo... Pero vamos... Que esto es mi muy humilde opinión... Que... No... Sofía no sale... Sofía murió en el... No murió Sofía... En el 72... ¿Cuándo murió Sofía? En el... ¿Cuándo se murió Sofía? Un momento... Voy a mirar aquí... ¿Cuándo se murió Sofía? 28... Sí... En el 72... Y la película es en el 77... Entonces Sofía ya estaba muerta... Con lo cual ella no sale... No sale... 72... ¿Ves? Mira... No ando mal de la cabeza... Que no... Ya os digo... La película es de diciembre del 77... A más o menos octubre... Noviembre del 78... Es lo que sale en la película... Con lo cual Sofía ya no estaba... Así que... Ya os digo... Ni el actor que hace de Rodolfo... Ni la actriz que hace de... María... La hermana de Sisi... Se parecen nada... A ellos... Pero bueno... Y a mí... Que me ha molestado... María Valeria... Todo el rato con el pelo suelto... Pero... Tal... Así... O sea... Tal cual... No es que digas... Un lacito... Recogido... Nada... El pelo suelto... Y dices... Hazle una coleta a esa niña... Por Dios... No puedo... No puedo... El pelo suelto así... Y dices... ¡Ah! ¡Gorre! Pelo a esa niña... Pero... Ya te digo... Me gusta que se vea... Como María Valeria... Le gustaba más hablar alemán... Que el húngaro... Como era... Como ella le dice todo el rato... Hay un momento... Después de ver... Lo que os he contado del soldado... Que se fuma así... Un cigarro con el soldado... ¿No? Se ve que se están subiendo al carruaje... De vuelta al palacio... Y dice Sisi... En plan... ¡Ay! De verdad... Tanto quejarse Francisco... De que él tiene mucho trabajo... Pero esto me lo tengo que comer yo... Tal... No sé qué... ¡Ay! Mi niña... No tenías que haber hecho esto... No tenías que haber visto esto... Tal... ¿Qué te parece si nos vamos a comer unos dulces? Tal... Y la niña le dice... Joder... Mamá... No puedes estar pensando ahora en comer dulces... Después de lo que hemos visto... Tal... Y dices... ¡Qué la niña tú! O sea que me gusta que... Sí... O sea... Es muy histórica... En estas cosas... O sea... Han tenido mucho cuidado... En otras cosas se les ha ido la olla... Pero... Y luego han mezclado algunos datos... Ya os digo... Es Fanny la que se vestía como Sisi... Y no Marí... No me suena a mí para nada... Que Marí Festetic se tatuara el ancla... Igual que Sisi... Me puedo equivocar... Pero no me suena a nada... Lo del pelo... Ya sabemos todos que va a venir de broma... No sé por qué ha venido eso... O sea... No lo entiendo... Hasta hoy... ¿Cuál es la mejor película o serie de Sisi que has visto? Es que depende... O sea... Si me dices... Rigurosa... De... Histórica... Tal... Me pones en un brete... Porque a mí... Por ejemplo... La de... La de Cristiana Carbotoni... Me gustó muchísimo... Es que esa serie la puedo ver... Todos los días... Me encanta... La de dos capítulos de 2009... Con Cristiana Carbotoni... Me gustó muchísimo... Porque es que... Ella es preciosa... El emperador está... Está bueno... Está bueno, ¿eh? Los vestidos son... Precioso... La serie está muy bien... Creo que ahí sí que han encontrado el punto entre... El romanticismo y la veracidad... Esa serie está muy bien hecha... Esa sí me ha gustado mucho... La que os digo del 2009... Con Ariel Donbal... Y es que esta me ha gustado mucho también... Me ha gustado mucho... Me ha gustado mucho... La verdad es que sí... Bueno y las de Robby Snyder... Que es que eso es... Luego hay documentales que me gustan... El musical es maravilloso... Pero... Luego así pensando... Pensando... No sé... Es que las series... Es que la que salió en diciembre... Es que eso no hay por dónde cogerlo... No sé... ¿La habéis visto por cierto? Ahora que está en Disney Plus... ¿La habéis visto ya? ¿Tenéis alguna? Dejadme en los comentarios... ¿La habéis visto? ¿Qué os parece? Ahora... Si la habéis visto... ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece de lo que yo os dije? ¿Vesáis lo mismo o...? Por cierto... Llevamos más de una hora... Me vais a mandar a tomar por saco ya... De aburrimiento... Me han entrado dos mosquitos... A ver, a ver, a ver... Decidme... ¿No? Sí, ahí fue yo, sí... ¿Libros sobre ella? Brigitte Hammann... Siempre... Corte Conti... Conti, siempre... Katrin Unterreinder... No sé hablar... Pero vamos... Brigitte Hammann... Siempre... Y Katrin Unterreinder... O... Este... ¿Cómo se llama? Conte Corti... No sé hablar... Espera... Te voy a decir el nombre exactamente... Porque esto es un normal... Y no me acuerdo del nombre... Conte Corti... ¿Cómo se llama esto? Egon César Conte... Conte Corti... No sé hablar... Sí... También tienen ellas diario... Creo que eso no ha salido en alemán... Al menos en los en español... Sí... Perdóname que no estoy mirando a la cámara... Ahora es que estoy leyendo vuestros estos... Sí... Además también está el diario de María Valeria... Por ejemplo... Las memorias de ellas están... Sí... Tengo que hacer un vídeo... María Paula... Con los libros que tengo de ellas... Es que no me pongo nunca... De verdad... Qué poca vergüenza tengo... Pero vamos que yo creo que ya podemos ir cortando... Que vais a aburriros de mí... Tú... Me voy a quitar el moñoño a todo esto... Y yo me he puesto aquí el... Mira... Che, que vídeo... Che, slow mo... Me gusta todo lo que tengo... Momento slow mo... El lomo... Llegó la mami... Es que me he puesto... Empeza el vídeo con el pelo suelto... ¿Sabes? Pero como... Así hágalo... Claro... Ha caído una tormenta de esta... De rayos, truenos y centellas... Pero luego... ¿Para cuándo el libro? Si el vídeo de los libros... Si me lo lleva María Paula pidiendo dos años... Pero es que no me pongo... No tengo vergüenza... Ni la he conocido... Ahora nos vamos de vacaciones otra vez... Una semana... No me pongo... No tengo vergüenza... Porque además estoy preparando otros vídeos... Maldición de sí, sí, sí... El de... Catalina de Habsburgo... Catalina de Habsburgo... Es una descendiente de ella... Ahora se vuelven a ir los comentarios... Ahora que lo estaba leyendo... Bueno, pues nada... Se han ido los comentarios... Y el mosquito me está vacilando... Sí, claro... Este de Catalina de Habsburgo... Ay, qué calor... ¿Os gustan mis castañuelas? Compré en Córdoba... ¡Olé! ¡Olé! Porque antes muerta... ¡Qué sencilla! Espero que hagas el vídeo de los libros... Sí, yo también... No parezco Gisela... Porque va a ese momento... Ya está casada... Y con dos hijas... Claro... Estaba en Münchas... Y la casó con 15 años... Pues eso... Lo que no me... No me he acordado yo... A todo esto... De mirar... De mirar... De mirar... Porque no me he acordado yo... De mirarlo... A todo esto... Voy a mirar... Un momentito... Un momentito... Que la están peinando... Eh... ¿Qué me preguntas? Queda un vídeo mostrando... Los nuevos artículos de tu colección... Ah, pues mira... Sí... Me tendría que poner... Porque tengo cosas nuevas... ¿Cuándo se casó este muchacho? Ah... 880... Vale... Porque me extrañaba... Porque durante toda la película... Estaba yo pensando... ¿Y este muchacho? Rodolfo... Porque no sale Estefania... Digo... ¿Cuándo se ha casado este hombre? Pero... Pero... No se casó en el 80... Claro... Yo decía... Digo... En algún momento... Se ha tenido que casar... Pues... Lo último que se ve de Rodolfo... Es que se va a Praga... Ay... Muchas gracias... Ay... Qué majos... Sois muy majos... Que me queréis mucho... Oséis más buenos que todos... Polín... Cada vez estoy más feliz... Porque además ya somos 5.000... No me lo puedo de creer... Además... El canal ya tiene más de un millón de vistas... Lo vi el otro día... Y dije... Por Dios... Me emociono toda... Por Dios... Es que soy los más mejores... Cállate que el otro día... Me pone... No sé quién... No me acuerdo cómo se llamaba... Una chica me pone en el comentario... Viajantes... No... Viajeros... Digo... Perdona... Mi comunidad son mis viajantes... Coño... Viajeros... Viajantes... Que lo sepáis... Que ya sé que se dice viajeros... Pero como son mi comunidad... Tenéis que tener un nombre especial... Viajeros puede ser cualquiera... Viajantes... No... Viajantes sois especiales... Así que... Que lo sepáis... Que ya sé que se dice viajeros... Para Navidad o 10.000... Buf... Espera... Espera... Con calma... Despacito... Que trata sobre Mayerling... Yo también... Además tengo uno en inglés además... Mayerling mola mogollón... ¿Tenéis el vídeo? Por cierto, te lo ganan dos vídeos de Mayerling... Y la tumba de Mari... Estoy preparando un vídeo ahora... Que lo tengo que hacer en dos partes... Porque puse todos los vídeos juntos para hacerlo... Y me salió una hora y media y dije... Pfff... Vale... Dos partes... Jajaja... Que está bien... Jaque al emperador... Jaque al emperador... Sí... Se le tengo yo también... El de Jaque al emperador... Muchas gracias Miguel... Así es que eres más maja... Jaque al emperador lo tengo yo también... Jaque al emperador lo tengo yo también... Pero es que además me hace mucha gracia lo de mi canal... Porque muchas veces me comentan... Pues deberías hacer esto... Deberías hablar así... O deberías hacer... Es como... Déjame ahí que haga yo las cosas como yo quiero... Ay... Manía, oye... Jaque... Pues eso chicos... Que yo creo que ya vamos a ir cortando... Llevamos una hora y 23... A ver la peli de Mayerling... Con Audrey Hepburn... También la versión de Catherine... De... 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 Sí... Sí la he visto, sí... Muy mona... Con... ¿Cómo se llama este? Omar Sharif, ¿no? Monísimo... Yo es que soy... Me gusta también la que sale este con... La que tengo yo... La de... ¿Cómo se llama este hombre? No sé cómo se llama... Sí... Yo se la he visto... ¿Cómo se llama este hombre? No sé cómo se llama ahora mismo... Bien... Te lo voy a buscar... Porque no me acuerdo... La tengo yo en DVD... El último hijo de sí... Sí o algo así se llama... Ah... Rodolfo... ¿Cómo se llama esta película? Rodolf Let's Live... O algo así se llama... Espérate... Rodolf... Let... Ter... Es que no sé cómo se llama... Lo estoy inventando ahora mismo... ¿Cómo se llama la película esta? No, esta es la del 56... Yo digo la otra, la nueva... ¿Cómo se llama la otra película? ¿Y yo? ¿Cómo se llama? ¿El Crown Prince? ¿Esta? No, esta también la tengo... No, no me pongas... No sé cómo se llama la película... Hay una nueva... Que el niño está muy mono... Está muy potable él... Pues no sé cómo se llama... Bueno, ya lo enseñaré... Porque también tengo que hacer un vídeo de... De los DVDs... Y las películas que tengo de... De Sisi... Y de... Bueno, no solo de Sisi... Tengo de Sisi... De Rodolfo... Y de Anastasia... Y de la Reina Victoria... Y de tal... Pero vamos, que vamos a ir cortando el vídeo... Que al final vais a aburrir de ello... Ava Gatner sí... Hacía de Sisi... Es que hay muchas películas de Sisi... Aunque parezca mentira... Porque aunque parezca mentira... Me pongo en color... Así que bueno... Vamos a ir cerrando... Que bueno... Que esto ha sido... Corsage... Que a mí me ha gustado mucho... Yo le doy... Un 8 de 10... A mí me gustó mucho... Sí, eso es lo que os digo... El 79... La película acaba en 78... Que ya sabía yo que más o menos por esa fecha... Pero no me acordaba... Pues eso... Un 8 de 10... A mí me ha gustado mucho... Se le va la olla en algunas cosas... Pero la película... Ha estado muy bien... La chica esto... Lo ha hecho muy muy bien... Me ha gustado mucho como Sisi... Una Sisi más madura... Una Sisi de 40 años... En plena depresión... En pleno... Se le va la olla totalmente... Pero aquí la tenéis... Y así, sí... Esto es que me lo han dado... Ya os digo... Si no lo habéis visto al principio... Una postal... Me lo han dado... Y el... Folleto... Y nada... Si me gusta... Si me entero yo de que... Esta es mi entrada... Que es que no me la han cortado ni nada... Así que no tengo... Me recuerdo... Si me entero en algún momento... De que vaya a salir en español... O cuando va a salir en España... O lo que sea... Pues os aviso... Y... Y nada más... Que espero que no se os haya hecho muy largo... Cuando aprenda ya a hablar... Me van a salir los vídeos... Que lo vais a flipar... Que gracias por haber estado aquí... Madre mía... Una hora y media... Chaval... Vais a dormir y hago la cabeza así... Os va a salir la mara por aquí... Así que nada... Viajantes... Que... Que os quiero un mogollón... Que muchas gracias a todos... Y que... Que eso... Que nada... A ver quién estáis por aquí... Jocelyn, Pablo, Teresa, Manuel... Angélica... Blanca... Christopher... Manuel... Susana... Ah, ah, ah... Ah, ah, ah... Miguela... Tere... Es un mogollón aquí... Madre mía... Christopher... Yo creo que es todo esto... ¿No? Madre mía... Es un mogollón... Madre mía... Madre mía... ¿Cuántos somos? Así que nada... Que muchas gracias a todos... Y... Y que nada... Que si tenéis la oportunidad... No os la perdáis... Y si no... Pues nada... Ya os la he destripado entera... Así que venga, viajantes... Un saludito... Y hasta la próxima... A ver si ahora sé colgar yo esto... O no sé... A ver...